Lo que quería plantear es una serie de puntos alrededor de la idea de que la educación es un problema político, y eso no es decir algo malo o intentar denostarlo, qué bueno que es un problema político porque la educación es un problema público y es la política a la arena a través de la cual resolvemos problemas públicos. La educación no es un asunto de los individuos o de las familias aisladas, ni es un problema puramente técnico. Entonces, el análisis de lo educativo tendría que pasar y en cierto sentido estar enmarcado como tal, como un problema político. Y esto nos llevaría a ser unas cuáles son las consideraciones del nuevo escenario político que estamos viendo en México desde finales del año pasado. No les voy a dar una noticia, pero estamos ante un nuevo gobierno. Con un partido que no tiene ni seis años de existencia, es uno de los partidos más jóvenes y está ahorita con las riendas, y eso tiene ciertas consecuencias en términos de tener cuadros y de tener experiencia para cómo hacer ciertas cosas que tienen que ver con el gobierno. Es un partido que además tiene grandes planes para cambiar las condiciones políticas del país, pero con muchas personas en posiciones importantes que nunca han ocupado antes una posición política. Y esto, por supuesto, nos plantea frente al problema de un cúmulo de inexperiencia y además da a las condiciones estructurales una dependencia bastante marcada a intentar estar en línea con lo que piensa el presidente de la República. Entonces, tenemos burócratas en posiciones clave que no han hecho lo que están haciendo antes y que además siempre hay una preocupación permanente de cómo ajustar lo que hacen y declaran con respecto a lo que ha declarado dicho o pensado el titular del Poder Ejecutivo. Esto no solamente es una cosa, digamos, de decisión personal, sino que tiene que ver con una tendencia muy temprana, porque está iniciando el sexenio, pero de concentración de poder en la figura del presidente de la República. Por un lado, por diseño, porque parece ser que eso se desea desde la presidencia de la República, y por otro lado, por las condiciones estructurales. No teníamos la coincidencia entre que el partido mayoritario en la Cámara fuera, es decir, con más del 50%, y fuera el mismo partido en el cual fue electo el presidente de la República desde 1997. Eso ya hace que haya una concentración de eso. Y además, el líder de ese partido es el presidente de la República, fue el fundador del partido y es el líder del partido, no nominalmente, pero sí de facto. Entonces, eso hace que haya una condición estructural de concentración del poder, cosa que no se veía, como les digo, desde hace muchísimo tiempo, porque en 1997 Cedillo era el presidente, el PRI tenía la mayoría, pero Cedillo no era un líder indiscutible del PRI, por ejemplo. Esto en lo que respecta al problema de educación es que se cruza con dos temas que han estado presentes en el debate reciente. La idea del presidente de gobierno de que la forma más efectiva de ser gobierno es eliminar intermediarios, eliminar entidades intermedias entre el presidente de la República y los beneficiarios de los programas sociales, lo cual nos habla directamente porque las escuelas son entidades intermedias, precisamente. Y además ha habido un cuestionamiento muy fuerte de qué diablo sirve la autonomía de las instituciones. Entre otras cosas sirve para que los gobernantes no puedan inmiscuirse en ella de manera tan directa, siempre se van a inmiscuir, pero que no logre ser de manera tan directa. Bueno, esas dos cosas han estado bajo cuestionamiento en términos generales como idea de gobierno y creo que tenemos que tenerlas presentes. También deberíamos poner cierto, aunque hay mucha inquietud sobre el tema de las leyes, creo que ya sabemos que las leyes son temporales y que las respuestas a los problemas muchas veces no pasan directamente por las leyes. Siempre hay que pensar, nuestra constitución no es una de esas constituciones que un cambio en ella va a significar décadas de guía o de estructura legislativa, porque no es así, cada seis años nuevamente tenemos nuevas leyes, tenemos cambios a la constitución, etc. Y bueno, en este sentido voy a hacer mis comentarios respecto a cuatro puntos en particular que tienen que ver con ese entramado de instituciones y relaciones que tienen que ver con educación, ciencia y cultura. Quiero decir algo sobre el aumento del patrimonialismo, algo sobre la visión del gobierno respecto a la educación, sobre el vocabulario que utiliza el gobierno para referirse a la educación y sobre la demanda que se ha hecho recientemente de que la academia tiene que producir conocimiento útil. Entonces, déjenme empezar por el primer punto, patrimonialismo. Tenemos en el actual gobierno fuertes rasgos de un aumento en el patrimonialismo. Como ustedes recordarán, esta es una forma de gobernabilidad en la que todo el poder o la mayoría del poder fluye directamente desde el líder. La administración es vista por el gobernante como un instrumento personal, se borran las distinciones entre lo público y lo privado, el cuadro administrativo del gobierno es reclutado entre quienes están ligados a la persona del gobernante por vínculos de lealtad y no hay una formación profesional sistemática de los funcionarios. Eso no es nuevo en México, lo conocemos y siempre había como, digamos, distintos balances de qué tanto estamos hacia esa forma particular de gobernar o no, pero parece que estamos en un aumento de esa forma específica. Y esto tiene que ver con la ciencia, la educación y la cultura. Solamente proponer un ejemplo para enfatizar que esto no es nuevo. Cuando inició el gobierno en los años 40 de Manuel Ávila Camacho, un grupo de astrónomos fue a pedirle que necesitaban apoyo especial para poner un observatorio astrofísico. Él dijo, sí, con mucho gusto yo los apoyo, pero el observatorio tiene que estar en mi estado natal, que es Puebla. Y así fue y en 1942 se inauguró el Observatorio Astrofísico Nacional de Tonantzintla en Puebla. Digo, no tengo que decirles de qué, si ustedes no están de acuerdo con ese tipo de visión y creen que el mejor lugar para poner un observatorio es donde la gente que sabe de observación astronómica considere que es el mejor sitio geográfico dentro del territorio para ponerlo. Ese es el criterio que debería definir esa política científica y el destino de esos recursos. No fue así. Entonces, ¿qué tipo de educación queremos? Bueno, yo en particular diría que las universidades y los proyectos educativos científicos no deben ser un reflejo inmediato de las preferencias personales del titular del Ejecutivo Federal. Y estamos viendo cosas así. Veamos, por ejemplo, las nuevas licenciaturas que se van a impartir en las así llamadas universidades o Universidades para el Bienestar Benito Juárez García. La licenciatura que se va a impartir en más planteles es la licenciatura llamada Licenciatura en Educación Física Béisbol, que se va a implantar en nueve estados distintos, Campeche, Chiapas, Coahuila, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Al contrario de, por ejemplo, ingeniería de energías renovables que solamente se van a impartir en un solo plantel. Esto pareciera ser un reflejo directísimo de las preferencias personales del presidente y no de las necesidades específicas de las comunidades, como se plantea que sea el objetivo de estas 100 universidades. Es difícil mantener una comunidad rural aislada si no cuida efectivamente sus recursos naturales y es fácil imaginarse la que pueda subsistir, aunque no tenga béisbol. Pero no es esa la lógica que parece imponerse en algunos aspectos. No quiero decir que todo es así, pero en algunos aspectos estamos viendo que eso sucede y tenemos que observarlo, tenemos que decirlo. También tenemos todo este problema de cómo son dados los puestos. Algunos puestos se han dado, de quiénes son las personas que están en los puestos clave, a través de un problema necesario de la política que son los compromisos políticos. Desafortunadamente a Educación le cayó que ahí se solucionó el compromiso político del presidente con algunos empresarios como de Grupo Azteca y justo en Educación cayó Esteban Moctezuma Barragán, que es una persona sin experiencia en Educación. Eso ya de por sí es un problema. No es un problema del patrimonialismo, pero es un problema de política y de elegir justo que esa deuda política se va a resolver en la Secretaría de Educación. Y además tenemos en el ámbito de ciencia, cultura, educación, una serie de personas en puestos clave que tienen que ver con la amistad y con la lealtad del presidente. Como poner a un prestigioso novelista, pero sin experiencia editorial, en la editorial más grande del país. O que prácticamente de facto sea la esposa del presidente quien funge como secretaria de Cultura. Y que dadas sus preferencias, de la esposa del presidente, sus preferencias intelectuales, se abre una Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultura en México que no recibe presupuesto y ella no gana nada por eso, no se le está acusando de enriquecerse por eso, pero sí de tener gerencia específica en las políticas educativas y culturales. Por ejemplo, el titular de esta Coordinación Nacional de Memoria va a ser el encargado, según se ha dicho recientemente, de la Estrategia Nacional de Lectura, con la cual el gobierno va a trabajar con las normales para fomentar la cultura en México. Bueno, todo esto tiene que ver con que las personas que están ahí y los programas de los cuales nace, nacen de este borrar lo público y lo privado, porque nace desde el seno familiar del gobernante y no desde buscar la adecuación entre la persona más idónea para realizar la tarea en cuestión. Segundo punto, la visión del gobierno sobre la educación. Creo que aquí hay dos problemas, porque por un lado hay una visión mítica y positiva sobre para qué sirve la educación, que no es propia de este gobierno, es propia de prácticamente todos los gobiernos, pero que es muy negativa respecto a las instituciones concretas en donde se va a cumplir esa función. Entonces, hay por un lado una exaltación del mito de la educación como espacio liberador, productor de pensamiento crítico y de ciudadanos plenos, escudo frente a la delincuencia, antídoto del crimen y de las adicciones, propulsor de la igualdad cultural, económica y de género, y un largo etcétera. Por otro lado, hay una versión bastante negativa de las personas que están en efecto haciendo las cosas en las instituciones educativas, donde son corruptos o no trabajan o son privilegiados, etcétera. Yo considero que tal vez sería bueno reducir las expectativas de lo que la educación puede lograr en la sociedad y valorizar más qué es lo que hacen las personas que trabajan en hacer educación en efecto. Es decir, tenemos que invertir la fórmula. Hay que aprender que la educación es necesaria, pero tiene fuertes límites como instrumento de cambio social. Y tenemos que aprender, tenemos que entender, apoyar y mejorar las instituciones reales existentes en las que se lleva a cabo diariamente la acción de educar. La educación no va a salvar a México. Ni modo. No va a resolver el problema de la corrupción, ni el de la violencia, ni el del crimen organizado, ni el de la desigualdad. De hecho, haríamos un enormísimo favor al país si lográramos que la educación dejara de contribuir a la desigualdad social. Ese ya sería un logro que nos pondría en vanguardia internacional. Poner sobre la educación como institución el peso de que tiene que resolver todas las cosas que se dice ahí va el presidente a la tierra del Chapo y ya no va a haber crimen, les voy a poner a una universidad. Bueno, la dimensión de tener un mercado de narcóticos ilegal como país vecino de Estados Unidos no se va a resolver con universidades. Y no debemos crear expectativas de que eso se va a lograr con instituciones educativas. Es hacerle daño a la educación poner ese peso sobre ella. Las escuelas no son la solución mágica que resolverá todos nuestros problemas, pero pese a todo necesitamos instituciones educativas para que se cumplan las funciones que sí puede cumplir, aunque sean más modestas de lo que se piensa. Paso al tercer punto. Voy muy rápido porque el tiempo es limitado. No utilizar el vocabulario del gobierno en turno. De este gobierno y de cualquier otro gobierno en turno, porque los gobiernos se dedican a presentar los problemas bajo el vocabulario y bajo la óptica que les resulta conveniente. Y el trabajo desde la academia es rechazar eso y poner nuestro propio vocabulario y nuestras propias categorías que sean lo más adecuada posible a tal como pensamos que funcionan las cosas. Déjenme poner algunos ejemplos. No debemos llamar la austeridad a lo que llaman austeridad, tenemos que llamarles recortes. Y eso son, y es lo que es significado para las universidades, por ejemplo. Y hacemos mal en utilizar la categoría que ellos utilizan para nombrarle a eso. Hacemos mal en confundir, como hacen desde el gobierno, la idea de técnico y la de tecnócrata. Ya hablaba sobre el tema, no sé si necesariamente como lo que yo voy a decir. Sebastián, un especialista no es un tecnócrata y es inaceptable que se descalifiquen los diagnósticos de los especialistas que no concuerdan con los intereses del gobierno diciendo que los tecnócratas ya gobernaron y le hicieron daño al país. Entonces no voy a tomar en cuenta las opiniones de los especialistas que dicen que pasar un tren por la mitad de la selva de la península de Yucatán va a poner en peligro a ciertas especies. Entonces dice, ah no, eso lo dicen los tecnócratas, que no lo dicen los técnicos, lo dicen los especialistas y entonces descalifico porque los tecnócratas ya tuvieron su chance y ya la regaron. Eso demuestra que no se entiende ni qué hace un especialista ni qué hace un tecnócrata. Hay una diferencia sutil pero importante. El especialista habla sobre las cosas de las que sabe y ha estudiado. El tecnócrata utiliza una credencial académica para intentar resolver todos los problemas. Entonces el tecnócrata es por ejemplo un economista que dice, yo tengo un doctorado en economía en Harvard y yo voy a hablar de todo lo que se me dé la gana porque tengo y sé cuál es la mejor respuesta a todos los problemas porque soy economista por Harvard. Eso no es lo que hace un especialista. Un especialista puede ser un doctor en biología que ha estudiado diversidad en las selvas y decir, si pasamos un tren por aquí va a haber problemas. Si ponemos dos aeropuertos muy juntos puede ser peligroso. Y tenemos que hacer esa distinción y tenemos que separarnos de esos sinónimos en los vocabularios que utilizan desde el gobierno por no hablar de llamarle cuarta transformación al gobierno en turno. Es como si yo les dijera ahorita y esperara que aceptaran lo que yo digo yo soy el segundo Heidegger llámenme así y que ustedes además me empezaran a llamar así sería un absoluto despropósito. Tenemos que rechazar eso y creo que sobre todo tenemos que rechazar esa etiqueta de los privilegios especialmente en lo que tiene que ver con las universidades porque atrás de esa etiqueta atrás de esa palabra se está haciendo referencia a tres problemas muy distintos. Uno, derechos y prestaciones de los trabajos asalariados de las universidades. Dos, desigualdad entre distintos tipos de trabajadores universitarios y tres, casos de abierta corrupción. Se mezclan esas tres realidades bajo una sola palabra lo cual crea muchos problemas. Es crucial que le llamemos correctamente a las cosas. La corrupción hay que llamarla así y hay que erradicarla. Ya hay que ir hacia quienes lo están manejando y eso no tiene que ver con los profesores universitarios o los alumnos o los trabajadores sindicalizados. Tiene que ver con otras esferas. En la visión que se ha presentado públicamente Rosario Robles es un chivo expateorio de otros gobiernos y los profesores universitarios somos una suerte de ladrones con doctorado y eso no es aceptable ni siquiera es una visión correcta. Los derechos y las prestaciones hay de los trabajadores asalariados de las universidades hay que llamarlos así y como tales hay que defenderlos y ampliarlos. Y finalmente por supuesto que hay una desigualdad dentro de las universidades que hay que que hay que combatirla subiendo a las personas a la zona intermedia donde un trabajo de tiempo completo de 40 euros a la semana le permite a un trabajador tener una vida digna. Hay muchos trabajadores universitarios en efecto que no tienen eso y la política de eso que llaman austeridad debe ser una política de combate a la desigualdad dentro de las instituciones universitarias en la que hagamos que las personas que no pueden tener eso un trabajo de tiempo completo que garantice una vida digna si se los permita como se lo permite por ejemplo a los profesores investigadores de tiempo completo pero hasta el momento eso no es algo que esté sucediendo. No podemos aceptar que hay trabajadores en las universidades como los profesores de asignatura que le dedican 40 horas o más a la semana a dar clase a calificar preparar clase transportarse de una escuela a otra y que no puedan gozar de una vida digna eso no lo podemos aceptar pero una política que se llama de austeridad que en realidad es de recorte o de estancamiento del presupuesto universitario no nos va a salvar de ese problema de desigualdad de hecho probablemente lo va a aumentar entonces si mezclamos estas tres cosas corrupción, derechos y desigualdad bajo la palabra de privilegios corremos el riesgo de perder los derechos no acabar con la corrupción y de aumentar la desigualdad si pensamos que los derechos son privilegios y si igualamos las prestaciones con corrupción se produce una enorme violencia en contra de los trabajadores universitarios es curioso que este gobierno planea crear un centro nacional para la revalorización del magisterio para resarcir el daño que la administración anterior le hizo a la figura del docente de educación básica y al mismo tiempo se organiza una campaña similar a la de la sección del pasado para denostar a los profesores universitarios estamos aquí ante cosas que son creo yo bastante delicadas y finalmente hay que ver cuál es el efecto de la austeridad para los jóvenes académicos estamos ante el riesgo de que estas políticas de recortes y llamadas de austeridad creen una nueva generación perdida de académicos lo cual para mí es muy grave se desea una que la educación superior sea obligatoria que se aumente la cobertura que no haya rechazado si que sea gratuita pero no se quiere dotar a las instituciones de educación superior con recursos adicionales en términos reales una educación superior de calidad requiere que se contrate especialistas con doctorado con plazas de tiempo completo quizá no todo el mundo esté de acuerdo conmigo pero yo pienso eso y tener especialistas con doctorado contratados de tiempo completo cuesta y el estado debería invertir en eso porque si lo que hacemos es aumentar el número de estudiantes si no aumentamos el número de gente que tiene trabajo de tiempo completo lo que va a aumentar es precisamente el número de trabajadores que trabajan por horas profesores de asignatura que son a los que les va peor en la repartición del pastel universitario y vamos a aumentar la desigualdad dentro de las universidades eso por supuesto a mi modo de ver es bastante grave digo una última palabra espero que sean 45 segundos sobre el sobre el problema del que mencionaba del conocimiento útil yo rechazo la idea de que las universidades son en su ámbito de investigación productoras de artículos y papers que a nadie le interesan producimos conocimiento útil pero su utilidad no se va a materializar desde las universidades sabemos por cuantísimos estudios de ciencias sociales que no va a ser una política de valores la que acabe con los problemas sociales o con el crimen sabemos que las políticas de valores conservan un orden moral pero no cambian muchas realidades en este sentido decir que los planes de estudio en el artículo 3 tiene que ser tiene que fomentar los valores no va a resolver nuestros problemas y eso ya es un conocimiento útil pero tiene que ser útil una vez que es puesto en práctica por las personas que están en la posición de tomar decisiones sabemos que el calentamiento global existe y sabemos que México va a ser uno de los países más afectados por el calentamiento global y sabemos que es producido por los gases en Bernadero y que Pemex es una de las empresas mundiales que más ha contribuido a la creación de gases en Bernadero eso lo sabemos y ese puede ser conocimiento útil pero no va a ser útil por quien hizo ese estudio va a ser útil por una administración que no decida invertir 50 mil millones de pesos en este año para crear una nueva refinería gracias aplausos